Con la victoria de Tony Briteño del Distrito Federal sobre Pedro Serrano de Chautempan por decisión en el tercer asalto en la división de los 60 kilogramos, culminó la función de Vox en el marco de feria de Contla de Juan Cuamazzi. El programa contempló ocho peleas bajo el formato amateur a tres rounds en el escenario destinado para el Teatro del Pueblo en el centro de esta población. En esta función debutaron niños y jóvenes de Chautempan, Tlatelulco, Mazatecorsco, San Pablo del Monte, Texmelucan, Puebla y el Distrito Federal, quienes compitieron ante una buena asistencia. En la pelea telonera, entre Servando Martínez, favorito de Chautempan, quien se impuso contundentemente en el segundo asalto a Daniel Baez del Distrito Federal. Ya en la estelar, se vivió un cerrado combate que dio lucimiento a la función, llevándose la victoria a la capital mexicana Tony Briteño por la ruta completa, donde el juez del cuadrilátero, Reyeshiko Tenkatl, también boxeador profesional, decretó la victoria a favor del visitante, dejando con el subcampeonato a Pedro Serrano. Al término de las peleas, José Antonio Alduzin, entrenador invitado, comentó. Lo que sí, de cierta manera, a lo mejor es un poquito la molestia, el hecho de los organizadores, que tienen una mala organización. De hecho, como tal, pues bueno, la cadena del deporte, de cierta manera, lo que viene al estado de Tlaxcala, viene a afectarlos a ellos, ya que no hay un referi real, no hay una persona real que tenga concreto en esta situación. Venimos desde México tratando de buscar nuevos valores, nuevas gentes y obviamente, pues ahorita que entreviste usted al encargado de esta área, obviamente le va a decir lo contrario, ¿no? Desafortunadamente lo vieron, yo le estuve reclamando al referí, bueno, pues esperamos que para la próxima o en las siguientes ocasiones encontremos mejor organización en esto. Emanuel Ávila Cuautle, enlace de la CMB en Tlaxcala y organizador de esa función, expresó. A veces la organización quisiera que fuera buena, ¿no? Pero en el cierre de una feria, pues a veces los presupuestos no andan bien. Ahorita he visto la inconformidad de algunas personas, ¿no? Pero ahora sí que en lo que respecta a nuestra organización, pues nosotros estamos bien con los managers, los entrenadores, estamos conscientes, siempre tengo el apoyo moral, a veces bien, a veces mal, pero bien, ¿no? La gente se va contenta. Por último, el entrenador Cayetano Juárez, presente en el evento, invitó a los interesados en este deporte al torneo de cuatro sábados solo para novatos en el gimnasio GH, ubicado en el Boulevard del Maestro de la ciudad de Tlaxcala, el próximo sábado 7 a partir de las nueve de la mañana con el pesaje y de once a doce horas se desarrollarán los combates.